Errejón no es el único que va a caer en los próximos días. Bueno, Errejón ya ha caído, pero bueno, lo que le viene. Pero no es el único que va a caer. Van a empezar a caer figuras de la izquierda desde periodistas a políticos a punta pala. O sea, se viene. Se viene y os voy a decir una cosa. Me hace especial ilusión que caiga esta gente porque son muy peligrosos para las mujeres. Porque como se suponen que son de los buenos, ¿no? De los buenos, a las mujeres nos cuesta mucho reconocernos como víctimas cuando estamos al lado de un hombre que recibe continuamente validación por parte de personas que son feministas o de personas que supuestamente le importan los derechos humanos, etc. Es muy peligroso. Es decir, yo casi que prefiero a un pavo que me diga directamente ¿Qué haces aquí? Vete a la cocina a fregar. Que por lo menos veo su misoginia de frente que gentuza como esta. Y estoy muy contenta de que todos estos vayan. Monedero calienta que sale. Sí, este es un post que publicó Wall Street Wolverine el que tiene apellido de cartera calienta que sales. Pues sí, en uno de los carnavales de Cádiz hace varios años muy desfasado e intimidando y metiéndole mano a varias chicas bastante jóvenes y hubo que intervenir para que parase de molestar. Por aquel entonces ya era muy conocido. Si me llegas a leer, conozco una chica de Tenerife que trabaja en un hotel en Santa Cruz que me contó que Monedero la acosó trabajando, que se metió en la habitación mientras ella estaba limpiando y cuando lo contó en el hotel la despidieron y la amenazaron. Me quedé un poco mal porque tiene hijos y el trabajo en las islas es limitado. Y más, que todos se conocen y hablan mal. Esto lo publica Wall Street Wolverine reposteando algo que entiendo yo que publicó Cindy Takanashi que acabas de escuchar en el vídeo anterior. ¿Qué pasará con estos hombres deconstruidos o falsamente deconstruidos? Sí. Y lo curioso es que el otro día le pregunté a unas cuantas amigas bastante hipergámicas y le pregunté yo, oye, ¿qué es esto de los hombres deconstruidos? ¿Vosotras qué opináis? Y todas, todas en batería me dijeron, no sé, yo nunca me he follado a ninguno. Blanco y en botella, diría alguno, en la esfera política de la izquierda. Y todo esto tiene que ver precisamente, por ejemplo, con el hombre deconstruido. Ese hombre deconstruido de izquierda que al final no es más que un caparazón, no es más que un arquetipo ideal con el cual las personas de izquierda precisamente quieren jugar a un juego perverso a través del cual ellos te muestran lo que debería ser un hombre deconstruido para mostrarte que tienen unas intenciones como efecto pantalla cuando, sin embargo, detrás tienen otras. Te voy a explicar en qué consiste todo este fenómeno, así que quédate conmigo porque estoy convencido que este vídeo te va a interesar y que vas a descubrir cosas que puedes aplicar en tu día a día para darte cuenta de ese tipo de personas y reconocerlas antes de que se aprovechen de ti. Venga, vamos con el vídeo. Así es, el hombre deconstruido, si algo nos dice el caso de Íñigo Arrejón el que el hombre deconstruido no existe, que para deconstruirse un hombre tiene que ser vacío por dentro y por tanto, al ser vacío por dentro, tener solo un caparazón, ¿no? para ser rellenado de contenidos ideológicos contra su propia naturaleza. Para conseguir deconstruir un hombre, como ellos lo llaman, hay que estar tan desconectado, el hombre tiene que estar tan desconectado de sus emociones, de sus propias pulsiones, para al final acabar adoctrinado con toda una serie de mecanismos ideológicos que van contra su propia naturaleza. Y ahora, aquellos hombres que logren deconstruirse, es decir, vaciarse de lo que tienen para rellenarse de adoctrinamiento, aquellos que realmente lo logren, serán convertidos en auténticos psicópatas. Curioso, ¿vale? ¿Por qué? Porque son personas de quitapón. Una persona que está realmente afianzada en sus valores, conectada consigo misma, no va a renunciar a su propia naturaleza. Para que una persona renuncie a su propia naturaleza, ¿vale? O bien tiene que ser un psicópata nacido, desconectado de sus propias emociones, o bien tiene que ser una persona que pasa por un proceso por el que se va poco a poco desconectando, 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 hasta el punto de convertirse en un psicópata. Que no será un psicópata, será más bien un sociópata. En el sentido de que su desconexión emocional va a ser consecuencia de un proceso de adoctrinamiento social, por eso sociópata, a través del cual acaba desconectado de sus propias emociones. Una persona a la que se le vacía de lo que es su propia naturaleza para rellenarle de contenidos doctrinarios, al igual que asume esos contenidos, en un determinado momento se puede vaciar de esos contenidos y meter otro. Se convierte en una persona de quitapón, una persona de caras, una persona de máscaras, ¿no? Una persona que camaleónicamente se camufla, que usa al final el mimetismo para adherir a determinados contextos sociales. Que aprende este tipo de tácticas, que aprende que si quiere ser aceptado en la sociedad tiene que eliminar como es para adquirir una serie de principios, una serie de doctrinas que le permiten ser aceptados. Entonces una persona que acaba haciendo eso pues se convierte básicamente en un psicópata, se convierte en una persona que aprende un modus operandi que le va a llevar a un día estar con un colectivo, otro día desconectarse de ese colectivo y estar en otro, ¿por qué? Porque no tiene empatía, porque la empatía que muestra es una falsa empatía, es una empatía instrumental al servicio de la simple y llana necesidad de sentirse aceptado en un determinado colectivo. Por tanto, todos los hombres construidos, deconstruidos, y esto es importante, deconstruidos a través de adoctrinamiento que pasan por esos cursos de ONGs, etcétera, etcétera, en el fondo, son potenciales psicópatas. Son gente que sí aprende mecanismo de empatía, pero que no va necesariamente con su propia naturaleza. Que va con una naturaleza apostiza que se ha tratado de inyectarle. Y ese tipo de hombre, un día aprenden que un día pueden asumir unos determinados principios y valores para ser aceptado en un determinado colectivo y cuando no quieren o no les interesa más sentirse aceptado ahí, quitan y ponen otros programas. Se convierten en autómatas, en robots, en drones. Por tanto, ya pierden su propia, se desconectan de su propia esencia. Y es curioso que cuando surgió todo lo de la primera, primer comunicado de Cristina Fallarás, todo el mundo pensaba que una persona que realizaba esas prácticas tal como lo describía en Cristina Fallarás, que era un relato de una tercera persona que era anónima, solo podía ser un hombre de derecha, una persona tan rude, tan así, animal, tan depredadora. Cuando, sin embargo, se ha revelado a la postre que es Íñigo Rejón, una persona de izquierda, un hombre deconstruido, un hombre que sí, que se ha desconectado de sí mismo, lo hemos leído en su carta, pues hasta el final, conectar con valores postizos y ser un mero personaje, un mero caparazón rellenado de aquello que simplemente le permitía entrar y ser aceptado en determinados contextos. Estos son los hombres deconstruidos, hombres que se aprovechan de circunstancias sociales, de puestos de poder, que gracias precisamente a ese kitapón de adotrinamiento son capaces de ser lo opuesto de lo que ellos mismos predican. Y es por eso que esos cursos WOC para deconstruir a hombres son tremendamente peligrosos cuando acuden a ellos esas personas, esos hombres que al final aprenden, simplemente aprenden técnicas aparentes para mostrarse más amables. Es decir, acaban afinando sus estrategias para aparecer lo que suele llamarse psicópata integrado, para aparecer personas amables cuando en el fondo son personas sin escrúpulos que encima el Estado les ha dotado de una serie de recursos para afinar sus técnicas, ¿no? Estamos hablando de personas que o bien nacen psicópatas y ya están desconectados de sí mismos y a través de esos cursos adquieren las habilidades para camuflarse mejor en la sociedad y entonces ser más difícilmente reconocibles y poder cazar mejor con el camuflaje o bien son personas que a través de esos procesos se acaban desconectando de su propia naturaleza hasta el final aprender que, bueno, en un determinado contexto si quieres ser aceptado tiene que aparecer de una manera o tiene que aparecer de otra. Pero este es típico de la doble moral, de la superioridad moral de la persona adoctrinada en valores colectivistas porque este proceso de kitapón es típico de todas las doctrinas identitarias colectivistas. Pero sobre las causas colectivistas y sobre el motivo por el cual la gran mayoría de ese tipo de personas acaban metiéndose en causa colectivista hasta incluso liderarlas con el fin precisamente de cazar mejor a sus presas de eso te voy a hablar en otro vídeo que lo tengo preparado si es que no ha salido dependiendo del orden con el que lo vaya a sacar a lo largo del día de hoy y de mañana. Llegados a este punto me gustaría preguntarte ¿conoces o has conocido hombres aparentemente deconstruidos que aprendieron y afinaron estrategia con el fin de cazar mejor? ¿Crees que los hombres deconstruidos son personas de las que uno se puede fiar? ¿Para ti es más importante que una persona esté conectada con su propia naturaleza o que sea un hombre deconstruido o que sea una persona deconstruida? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Chau.